¡Vamos! 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 Bendecir al Señor, no olvides tus bondades, su nombre exaltar ¡Vamos! Bendecir al Señor, no olvides tus bondades, su nombre exaltar Él sana mis dolensias, me libra del mal, de toda cosa buena, me bendice Jehová. Él sana mis dolensias, me libra del mal, de toda cosa buena, me bendice el Señor. Enamorado de Jesús, enamorado de Él, enamorado de Él. En mi corazón llevo escrito, Jesucristo de Nazaret, enamorado de Él. En mi corazón llevo escrito, Jesucristo de Nazaret. Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado. Enamorado de Él, enamorado de Él, en mi corazón llevo escrito, Jesucristo de Nazaret. Enamorado de Él, enamorado de Él. En mi corazón llevo escrito, Jesucristo de Nazaret. Y esta alabanza es para alabar a Dios, si tú le alabas también, sientes lo mismo que yo. Siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón. Y que una nube del cielo se está vislumbrando en la casa de Dios. Yo siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón. Y que una nube del cielo se está vislumbrando en la casa de Dios. Y estaban todos sudánimes en ayuno y oración. Y desde el cielo... Espíritu Santo lléname, Espíritu Santo lléname, Espíritu Santo lléname de poder. Espíritu Santo lléname, Espíritu Santo lléname y lléname de poder. Y lléname, y lléname, y lléname de poder Y llena, y llena, lléname de poder Y llena, y llena, lléname de poder Lléname de tu poder, lléname de tu poder Lléname de tu poder, lléname de tu poder En la vida, en la alabanza, en la alabanza de su pueblo En la vida, en la alabanza, en la alabanza de su pueblo En la vida, en la alabanza En la vida, en la alabanza, en la alabanza En la vita, en la alabanza, en la alabanza y alabita Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Y a su nombre, a su nombre Alábale manito, alábale, alábale tú también Alábale manito, alábale, alábale tú también Pelea con tu alabanza, pelea con tu alabanza Pelea con tu alabanza, pelea con tu alabanza Pelea con tu alabanza, pelea con tu al... Mira, 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 están cayendo muros de opresión El habita en la alabanza, en la alabanza de su pueblo El habita en la alabanza, en la alabanza de su pueblo El habita en la alabanza El habita en la alabanza, en la alabanza de la vida El habita en la alabanza, en la alabanza y el habita Algo está descendiendo, algo está descendiendo Algo está descendiendo desde arriba de los cielos Y esto es el Espíritu Santo Espíritu Santo lléname, Espíritu Santo lléname, lléname, lléname de poder Espíritu Santo lléname, Espíritu Santo lléname Lléname de poder, lléname de poder, lléname de poder Lléname de poder, lléname de tu unción Lléname, 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 lléname de tu poder, lléname de tu poder, lléname de tu poder, lléname de tu poder, lléname de tu unción, lléname, 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 lléname Lléname de poder, lléname de unción, lléname de poder, lléname de unción, lléname de poder, lléname de unción. Están saliendo, mira, mira, están saliendo toda opresión en el nombre de Jesús. Hoy el Señor nos está enseñando otro nivel de alabanza. Hoy tienes que estar suelto, vamos, suéltate para Dios, 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 suéltate para Dios. Vamos, vamos, suéltate, vamos. Se está rompiendo tanta dura, se está rompiendo toda la vida, se está rompiendo tanta dura, se está rompiendo, vamos, 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 se está rompiendo ahora. Alaba a Iki, alaba a Soa Vamos, vamos, vamos Con acción de gracia yo debo alabar a Dios Con acción de gracia yo debo alabar a Dios Con acción de gracia Con acción de gracia yo debo alabar a Dios Yo debo alabar a Dios Yo debo alabar a Dios Yo tengo que alabar a Dios Yo tengo que alabar a Dios Alábalo, alábalo, alábalo que Él vive Alábalo, alábalo, alábalo que Él vive Él vive, él vive, él vive, yo sé que Cristo vive Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar del polvo de donde estoy A otro mejor lugar, del polvo de donde estoy A otro mejor lugar, tu lugar no está en el piso Tu lugar no está en la calamidad, tu lugar no está en la pobreza Tu lugar no está en la derrota, tu lugar está en las alturas Tu lugar está en los sobrenat Y el poder de Dios, se está manifestando El Espíritu de Dios, se está manifestando, se está manifestando Se va manifestando el Espíritu de Dios Danza profética, danza profética, danza profética cayó en este lugar Danza profética, danza profética, danza profética cayó en este lugar Óleos de alegría, óleos de alegría, óleos de alegría, cayó en renovación ¿Oyes? ¡Ricasoma! ¡Mira, mira, mira! ¡Está subiendo la lava! ¡Fluye! 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 ¡Papito! ¡Fluye! 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 ¡Flu Él está aquí, él está con su pueblo, él está aquí, él está en su pueblo, él está aquí y él está en su pueblo. ¡Alabado! Su pueblo gritó, su pueblo gritó, su pueblo gritó. ¡Hombre de guerra! ¡Hombre de guerra! ¡Hombre de guerra! Mira, 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 para un ratito, para un ratito, mira, escucha, escucha, no es varón de guerra, es hombre de guerra. Porque cuando dice la Biblia que el pueblo contrario y enemigo se metió en medio del campamento para confundir las fuerzas de Israel. Dice la Biblia que en Isaías que él se, él tipificó, se disfrazó como un hombre de guerra. Y dice que él apareció y él se levantó. Y dice que los montes y los collados comenzaron a anunciar y la gente decía, ¿Quién es este guerrero? ¿Quién es este David? ¿Quién es este profeta? ¿Quién sabe provocar algo poderoso? Si tú es la que te decía. Jehová apareció, ahí se levantó, los montes sumearon y las peñas se quedaron. Jehová apareció y ahí se levantó, los montes sumearon y las peñas... Diciendo así, diciendo así, diciendo así, diciendo así, renovación cantó así. Hombre de guerra es Jehová, hombre de guerra es Jehová. Jehová está aquí, alábalo que él vive. Jehová está aquí, alábalo que él vive, alábalo, alábalo, alábalo que él vive. Alábalo, alábalo, alábalo que él vive Su pueblo gritó, hombre de guerra Su pueblo gritó, hombre de guerra Hombre de guerra, ese obá Hombre de guerra, ese obá Hombre de guerra, ese obá David, David, David danzaba David, David, David danzaba Como los corderitos de la manada Los corderitos de la manada La esposa de David lo criticaba Porque David, 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 David Danzaba, David, David Danzaba, David, David Danzaba y danza, danza, danza Como David, danza y danza Oiga, no veo lanzando No veo bricando No veo dándote un halal No veo un tejilá No veo algo de río David, David, David danzaba como los torderitos de la manada Esposa de David la criticaba Porque David, 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 danzaba David, David, danzaba David, David Danzaba David, David, danzaba David, David, danzaba David, David, danzaba David, David Danza y danza como David, danza y danza como David Danza y danza como David, danza y danza como David vamos pelea con esa alabanza pelea con el alabanza pelea con tu alabanza pelea, 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 pelea fluye la alabanza fluye la alabanza y ahí va Charabacanda de basama y rabas de pirima canda Ay papá, están cayendo las murallas, están cayendo a la opresión ahora Lo que no te permitían adorar, Shabara La gloria postrera, vamos La gloria postrera será mayor que la primera La gloria postrera será mayor que la primera Vamos a cantarlo proféticamente La gloria de esta casa será mayor que la primera La gloria de esta iglesia será mayor que la primera La gloria de tu casa será mayor que la primera Y danza, danza como David Danza y danza como David Con un brinquito, así se alabadió Y dando vueltas, así se alabadió Y dando vueltas, así se alabadió Danza y danza como David Danza y danza como David Danza y danza como David Y a su nombre Levanta tu bandera, bandera de victoria La iglesia está en victoria, renovación en victoria Tu familia está en victoria Tu patrimonio Dile que está en victoria Shalaba y Salibaba Victoria, victoria Victoria, victoria Declaramos victoria Aquí en este lugar Aquí en este lugar Se metió la unción de Dios Se metió, se metió, se metió Se metió, se metió, se metió, se metió Vamos, vamos, se metió ahora Y a su nombre Y a su nombre De quién la gloria De quién la gloria De quién la gloria De Jehová sea la gloria y a su nombre Estamos en victoria, estamos en victoria Levanta tu mano Estoy en victoria, estoy en victoria Estoy en victoria Estamos en victoria, estamos en victoria, estamos en victoria, estamos en victoria Y aunque el enemigo se levante como río, Jehová levantará Y aunque el enemigo se levante como río, bandera de victoria Y aunque el enemigo se levante como río, Jehová levantará Bandera de victoria, bandera de victoria, bandera de victoria Bandera de victoria con el Cristo de la Gloria Levanta, levanta, levanta tu alabanza Declara victoria, declara victoria La iglesia está en victoria y el diablo derrotado La iglesia está en victoria y el diablo derrotado La iglesia está en victoria y el diablo derrotado El diablo derrotado, los demonios derrotados Toda fuerza contraria está derrotada En el nombre de Jesús Hoy ganamos esta batalla con alabanza Hoy dile gracias Señor, vamos Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Santo, gracias poder de Dios Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Gracias poder de Dios, gracias Espíritu Santo Gracias poder de Dios Cuanto levantan sus manos para darle gracias a Dios Y toques el cuerpo que lo que tenía como tropiezo, como enfermedad Se fue en el nombre de Jesús Toda posición cayó en el nombre de Jesús Toda cosa contraria que te limitaba Y no te dejaba adorar Se fue en el nombre de Jesús Hoy la iglesia se levanta en otro nivel espiritual de adoración Y con ustedes Y con ustedes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!